Él estuvo hace unos años allá y me acuerdo que charlaba y decía es bien interesante ver cómo la derecha a Chávez lo odiaban, lo maldecían y en ese odio lo respetaban. A Mauro se le ríen. Y en la risa no hay un respeto. Uno tiene que ganarse el respeto. Yo creo que se han reído mucho, pero la verdad, de cómo estaban el año pasado que se sentían a esto de tomar el poder, a cómo están ahora, que le hemos ganado cuatro elecciones encima, si se siguen riendo es porque realmente no entienden nada. Incluso aquellos sectores de las izquierdas, progresismos y etcétera que han subestimado a Maduro, al gobierno, hoy tienen que preguntarse, con honestidad, política, intelectual, qué pasa en Venezuela si lo quiero explicar por otra hipótesis que no sea que hay un fraude. O sea, porque no entra la explicación del conflicto venezolano si uno dice bueno, este gobierno estaba a punto de caer, este gobierno no tenía más apoyo popular, el chavismo en realidad es un pequeño régimen autoritario corrupto que nadie le cree. Entonces, ¿cómo explicas lo que pasa? ¿Cómo explicas la constitución? ¿Cómo explicas las tres elecciones? ¿Cómo explicas que hay un 30% del chavismo? Terminás recurriendo a la misma hipótesis que la derecha. Hay fraude, hay engaño, hay manipulación, hay autoritarismo. Pero renunciás a entender el fenómeno chavista. Renunciás a entender el conflicto en cómo está planteado. O sea, lo que nos están haciendo hoy a Venezuela es lo que le hará, y creo yo peor porque evolucionan en la maldad y en la crueldad, a todo proceso que se proponga una transformación profunda en la estructura de poder. O sea, el ataque es proporcional a la amenaza. Si no te atacan, preocupate, porque no estás haciendo las cosas bien. Y si te atacan tanto, es porque efectivamente le quitaste poder, en muchos sentidos, la palabra. Después, debatamos hoy cómo se están planteando las cosas, las negociaciones o no. Pero digo, el conflicto es un conflicto que nunca va a ser aceptado bajo una forma de acuerdo por la derecha, digamos. Eso es así. Por más de que hayan empezado, que estén dispuestos a hacer ciertos acuerdos pragmáticos momentáneos. Entonces, a veces, tu acierto te lo da la respuesta del otro. Entonces, ahí tenemos que analizarlo. Porque nos hacemos frente todo al nuevo enemigo. O sea, no es que los Estados Unidos dicen, bueno, yo pienso Venezuela por acá, y pienso Paraguay por allá, y mañana... No, o sea, tienen todo el continente mapeado, todo el mundo mapeado. Estrategias que van ensayando con todo el mundo. O sea, sobre los procesos de transformación que están en el gobierno, que están en procesos de transformación profunda, sobre aquellos lugares que han logrado recuperar, y sobre aquellas amenazas que ven que podrían llegar a serlo. O sea, tienen todos los tiempos a la vez. Entonces, por eso esta idea de que Venezuela es un laboratorio, porque están ensayando. Ahora, si no entendemos eso, si no entendemos lo que es el paramilitarismo hoy, no en la versión colombiana, sino en la versión mutada para el conflicto venezolano, bueno, no estamos entendiendo lo que nos podría pasar, pero yo aspiro a que hagamos un proceso de transformación profundo, el día que lo hagamos. Y a su vez no estamos entendiendo cómo hizo el chavismo para resistir. O sea, ¿por qué seguimos ahí? ¿Por qué no hemos caído? Bueno, yo creo que hay un proceso profundo de organización popular, de concientización, de construcción de un sujeto histórico, centralmente en los sectores populares. O sea, el bastión del chavismo es como si acá estuviera en la 31, en la 31, en la 31, en la Matanza. Eso es el chavismo, eso es el corazón. Después a eso se le nuclean clases medias, intelectuales y eso. Pero ahí está el bastión y cuanto más se reduce, más está ahí. Por eso hay que volver a convencer a los demás. Por eso, porque la Fuerza Armada no se quebró, y eso no es joda. Si se hubiera quebrado no estaríamos donde estamos. Porque hubo una conducción de Maduro en los momentos más críticos para salir del lugar en el cual nos ponían. Y porque el chavismo se ha mantenido unido. Porque la verdad, después de Chávez mantenerse unido, era una cocina nada fácil de llevar adelante. Y después de casi 6 años, el chavismo sigue siendo un chavismo. Está bien, hay gente que se fue, que está en Estados Unidos, que escribió artículos en sus portales, ahí está. Pero el chavismo está ahí. El partido, los movimientos, la organización. Es más, es tan complejo e interesante que incluso hay gente que es chavista, aunque esté enojada con el intendente, con el gobernador, y el gobierno nos está metiendo la pata, no nos escuchan. Pero el chavismo va más allá del gobierno. Es una experiencia de la gente. Por eso hay una razón para resistir. Si no, no resistís. Claro, a esto se le suma que la derecha, que además en este momento está en un nivel de subordinación, pidiendo una intervención internacional, no tiene una propuesta para construir para eso. Por eso decía, ¿qué le reprochaba a mucha gente que los votó en el 2015 para opción legislativa? Bueno, si se hubieran dedicado a intentar hacer algo para nosotros, nosotras, bueno, entraríamos en otra relación. Pero ganaron, intentaron hacer dos golpes de Estado. Entonces, ¿cuál es el planteo que nos están proponiendo? Ninguno, digamos. Y ahora están llamando a una intervención internacional. Entonces, esa no propuesta de la derecha no es solamente su incapacidad histórica, clasista, etcétera. Es que también el chavismo, y ahí la conducción, logró hacer que la pelea se planteara en el momento, en el terreno y con el adversario que el chavismo quisiera. Se dice fácil, se hace difícil. O sea, cuando ellos nos lanzan en el asalto el año pasado, ellos pedían elecciones generales anticipadas. Nosotros dijimos, constituyente en tal fecha, se ganó. Y ahí los dividiste. Ahora gobernaciones, y ahí los dividiste. Ahora intendentes, los dividiste, ahora presidenciales, los dividiste. O sea, vos vas marcando, esa es la iniciativa política. La capacidad de conducir al otro a su propia contradicción e incapacidad. Eso es un arte de la conducción, es el arte de la guerra. Y ahí hay que reconocer a Maduro. Yo digo, Maduro nos dio una clase de política el año pasado, pero hay que sacarse el sombrero. El señor Utera, la verdad que ha logrado ser mucho mejor que el adversario. Adversario no, enemigo. Así que bueno, ese es un poco el conflicto, esas son las reglas del juego. Ahora hemos visto lo de Brasil, y de repente Brasil que decía, bueno no, pero Brasil hizo bien, Brasil se portó bien, la destituyeron y tranquilo, y lo metieron preso. Y ahora, ah, y entonces cómo es la cosa. Porque si nos tiran un conflicto de esta naturaleza encima, y nosotros hacemos lo que dicen, no es que después van a ganar, para decirnos, bueno, ahora dejennos hasta el próximo mandato. O sea, te van a ir a buscar hasta abajo de las piedras. Entonces también te ponen el conflicto en otra situación. No es una pelea, digamos, estás debatiendo, si yo pierdo vuelvo. No, si vos perdés, no volvés a tu casa. Entonces ahí también tenés un tema, digamos. Hay una dimensión de la revancha histórica, que la podés ver en toda la historia de América Latina, Haití, Paraguay, Cuba, Chile. O sea, siempre, 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 aquel país que plantea una amenaza real tiene un castigo gigantesco. Y la amenaza hoy también está bueno situarla geopolíticamente para los Estados Unidos, más que el socialismo comunal y la construcción del Estado comunal, es una política que no tenga un control directo de los norteamericanos. Y ahí entonces te das cuenta de hasta qué punto no tenés margen de acción. O sea, para eso el continente tiene que ser controlado directamente por ellos. Directamente. Macri, Duque, Piñera. Los otros no tienen lugar ahí. Entonces también está bueno eso para situar los debates, las críticas. Acá hay debates, hay críticas, hay preguntas, hay muchas cosas. Tienen que estar situados ahí. Yo estoy adentro del chavismo, yo estoy peleando contra este enemigo, yo tengo esta conducción que Nicolás Maduro, reconocerla públicamente. Y dentro de esto, entendiendo lo que está en juego, planteo. Hago mi crítica, mi debate y mi pregunta. Y generalmente, cuanto más te asaltan, más te asedian, más si vienen a por vos, más cerrás filas. Y cuanto más tenés margen, más apretás el debate. Esa es un poco mi forma de ver las cosas. Pero no desde el encierro del departamento, o de la casa o de donde sea. Desde la construcción popular del chavismo. Desde las comunas, los comités locales de abastecimiento y producción, las minicias, los rescates de tierra. Ahí no va a estar sujeto. O sea, tu mejor brújula en la desorientación política que podés tener, porque la tenés en esta situación milisonana, a veces, es la gente. Es el chavismo. Quienes crearon a Chávez. Y aquí en Chávez volvió a recrear y se creó ese círculo, ¿no? Que cuando Chávez se deba, dice Chávez ya no soy yo, Chávez sos vos, sos vos, sos vos, sos vos. Eso, que fue un proceso dialéctico impresionante, ahí está. A veces hay que despejar un poco e ir a la comuna, al comité, a hablar con la gente. Si no, te pones en tu urgencia propia. Y ahí yo tengo un problema que es casi insaldable, que yo no soy venezolano. O sea, yo no tengo el tiempo anterior a la revolución. No tengo una parte de la revolución encima. Entonces hay tiempos míos, urgencias mías, necesidades mías, que no necesariamente son las necesidades, urgencias y tiempos de la gente de a pie. Y está bueno reconocerlo, porque si yo pongo mi propia búsqueda como la que me pone el parámetro, bueno, me puedo confundir. Entonces hay que hacer ese ejercicio. Que es el que hacía Chávez, me parece, ¿no? Chávez tenía los saludos presidentes, los actos, y Chávez se iba por la noche a hablar con la gente. O sea, Chávez buscaba permanentemente eso. Cuando te perdés de eso, te perdés. Y yo creo que, debatiendo hoy el continente, América Latina, los procesos, yo creo que ese signo distintivo de la puesta al poder en los territorios, el poder comunal, el poder de la organización desde abajo, esa transformación radical de raíz es un poco una de las claves principales que nos da Venezuela, no para hacer un listado de cuentas o facturas de los otros procesos, para pensar para adelante. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer para poner en pie un proceso que permita un avance gigantesco y que a su vez permita resistir los momentos más difíciles? Porque está claro que no es ni lineal, ni siempre vas avanzando. Cuando estás bien y podés avanzar, apostás a que eso crezca muchísimo. Cuando estás retrocediendo, ahí vas a tener tu principal dique de contención junto con la unidad, la fuerza armada y la conducción. Hasta acá, preguntas, debates, críticas, sugerencias. Gracias. 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 Gracias.